Bueno señores, la gente a veces comete exceso, comete exceso que le pesan, que le pesan porque porque hacen cosas y después es que la piensan. Miren, hay un video que yo no lo pongo por aquí, por cuestiones de respeto y de ética, donde un señor agarra a un bebé o a una bebé y la mete, la tira en un tanque de agua y la deja ahí y por suerte la madre de la bebé que está por ahí cerca reacciona indignada y va a sacar a su muchacha de una vez de ese tanque de agua. Pero esa bebé estuvo a punto de ahogarse por la gracia de un señor que la tiró y ahora están disque tratando de identificar quién es el hombre que lanzó la bebé en el tanque de agua. Y ese señor hoy envía un video por sus redes sociales pidiendo perdón y explicando que él no quiso hacerle daño a esa bebé y que ese hecho ocurrió hace dos años. Vamos a ver el testimonio de este señor. Muy buenas noches. Les habla el ex mayor de la policía, José Emilio Kelly. Este video con relación al video del niño que se ha arrojado dentro del tanque. Esa persona que arroja el niño dentro del tanque soy yo. Eso fue en una reunión familiar. Yo le pido excusas al pueblo dominicano. Mi acción al no fue el de un caballero oficial. Ese video es de dos años. Hace dos años ese video. Y el niño tiene dos años. Es mi sobrino. Lo quiero mucho. Yo tengo dos años y pico fuera del país. Yo no estoy viviendo en el país. Estoy viviendo fuera del país. Yo ayudo a mi sobrino. Ayudo a mi sobrina. Ayudo a mi familia como todo el mundo. Yo le pido perdón. A todos ustedes, a la sociedad dominicana. Que me perdonen, que me excusen. No es nacional. Este video y este perdón que yo pido sale del alma. Porque yo duré 27 años siendo policía. Actuando por la derecha. Apegado a las buenas normas, costumbres y valores. Y yo quedé ante todo eso ese día. Le pido perdón. Pido que no me juzguen mal. Que no juzguen a mi sobrina. Si ustedes ven en el video, mi sobrina hasta me golpea. Porque yo no debía hacer eso. Le pido perdón. Y que me den la oportunidad de re-incentrarme en la sociedad. Yo tengo dos años fuera del país. Dos años y pico. Voy a cumplir tres ya. Y le pido perdón. Por favor. Lo hice mal. Lo hice mal. Muy mal. No debí de hacerlo. Pero solo le pido que me den la oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche. Mi nombre es José Milo Kelly. Duré 27 años en la policía. Me fui honrosamente por mi propia solicitud. Y si yo me fui de la policía por la puerta ancha en 27 años. Quiero vivir mis últimos días de vida en la sociedad civil por la puerta ancha. Muchas gracias y feliz noche para todos. El hombre luce atormentado y con razón porque es que lo que él hizo amerita prisión por abusar de un niño. Dice él que eso hace dos años y que él está fuera del país y que quiere que lo perdonen. Y está diciendo que la madre del niño no tiene nada que ver con el asunto. Por lo contrario. Ella relacionó indignada y quería hasta darle golpe al chiste que trató de hacer ese señor. Vamos a ver si este hombre es requerido, está siendo requerido para investigar el caso. A ver si él se presenta. Pero también le damos valor a lo que él está haciendo. A este arrepentimiento que él muestra por ese exabruto, por esa exageración que no pasó a mayores. Porque la madre del niño reaccionó rápido y lo sacó de ese tanque a donde lo arrojó de chiste este señor. Seguimos con más. Gracias. Gracias.